Está llorando Dalila A ver, youtuber Dalila está llorando Dice que no puede Si Matías pudo que tú no puedas Mira para abajo, Dalila ¿Qué pasaría si tú te dejaras caer? Mira Matías avanzó y te quedaste ahí paralizada Nadie va ahí por ti Tienes que avanzar o avanzas Ya bricala Daniela, ya déjala ahí No, porque necesita pasar ella ¡Órale! Dice Dice que ya no puede ¡Ay, bebé! ¡Cosita! Brícate, Daniela, ya No puede Está atrás del riel ¡Órale, Dalila! Uno te suelto, no veas hacia abajo ¡Órale! ¡Ni modos! Tienes que poder Nadie va ahí por ti ¡Es tu reto! ¡Es tu reto! ¡Tú puedes! Daniela, ya regrésate con ella para atrás No, no, déjala que pase ¿Por qué? Es tu reto, Dalila Sí, Dalila Porque si no, ahí te quedas ¡Dalila! ¡Tú, no! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, Dios mío!